Silencio Silencio La tierra va a dar a luz un árbol Tengo cartas secretas en la caja del cráneo Tengo un carbón doliente en el fondo del pecho Conduzco mi pecho a la boca Y la boca a la puerta de un sueño Silencio La tierra va a dar a luz un árbol Mis ojos en la gruta de la hipnosis Mastican el universo que me atraviesa como un túnel Mastican el universo Mastican el universo Mastican el universo Contra en la caja y Mastican el universo Am aktiv oxígeno Mastican el universo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video